Música Vengo de la ciudad de Buga, nací en Buga, hice mis estudios en Cali y actualmente vivo en la ciudad de Bogotá, ya adoptado hace unos buenos años acá en Bogotá, haciendo música, escribiendo música para grandes artistas, para grandes amigos y acá en este momento encuentro lanzando este sencillo que se llama Tu Vinilo Música Le he compuesto canciones a Dani Marín, a Adriana Botina, a Juanse Quintero, al grupo Yamarú a Lenny Fierros, vocalista del grupo Kema canciones que han alcanzado rating tanto a nivel de videos, buenos videos como buenos grandes audios por ejemplo el caso de Amor Platónico, lo interpreta Dani Marín o también Quiero que te vaya bien, también he cantado por Dani Marín claro que es un tema que canta el grupo Yamarú en versión reggae y con estos temas hemos alcanzado unos logros grandes en la vida, unos reconocimientos grandes a través de la composición para esos artistas Música En ese momento empezó el rock en español, yo venía a escuchar la música de Plancha a mi mamá mi mamá era la música de Plancha y Fausto, Leonardo Fabio, todo este cuento, los acetatos de mi mamá eran esos donde mi papá, Carlos Gardel, todo eso andola de Tangerus de la época y un momento otro empieza a llegar el acetato del rock en español Soda Stereo, Enanitos Verdes, entonces empiezo a ver unos pincelazos de toda esa música empiezo a coger mis clases de guitarra y a ver yo por donde me inclinaba, por qué lado me iba y me di cuenta que las canciones que empezaba a componer en esa época me sonaba un ratico a tango me sonaba un ratico a plancha, me sonaba un ratico a rock en español entonces empiezo a ver unos pincelazos interesantes en la música Tu Vinilo nace hace muchos años, en mi mente en el rincón de mi casa había un tocadiscos de esos viejos antiguos que ya ni funcionaba muy bien, me acuerdo que lo colocaban a sonar y colocaban música de Gardel mi papá siempre fue amante del tango y tenía esos discos de los acetatos, se llamaban en ese momento los vinilos de tango de Gardel y sonaba primero un crespetero y después arrancaba la música a sonar y era algo emocionante ver como la aguja llegaba y para uno de niño en ese momento ver todo ese movimiento robótico de la mano llegando ahí hasta que tocaba el disco el disco daba vueltas y empezaba a sonar desde allá traigo ese amor hacia los tocadiscos, hacia el acetato, hacia el vinilo y en un momento me dio por escribir una historia de amor entre esa aguja, entre el vinilo y entre el tocadiscos como su casa, como la casa donde se da ese amor donde giro me siento y vivo bueno en Facebook estamos como Angelo Torres Music M-U-S-I-C Music en Instagram Angelo Torres M en Twitter estamos Angelo Torres M en Instagram Angelo Torres M